A pesar que en octubre del año pasado Nicaragua se adhirió al Acuerdo de París, todavía no ha cumplido con sus compromisos nacionales que solicita este pacto internacional a los países firmantes. Por ejemplo, la creación de una ley ante el cambio climático y una estrategia de país enfocada a la mitigación, adaptación y resiliencia. La adhesión de Nicaragua al Acuerdo de París sobre el cambio climático cambia totalmente el escenario y el mecanismo de aplicación de la ley. Es decir, la ley como tal debería de ser el soporte jurídico para la implementación de la contribución nacional determinada y para la articulación del marco de políticas ante esta nueva realidad que es el Acuerdo de París sobre el cambio climático. A la falta de voluntad política para cumplir con estos compromisos, se suma la poca atención que ha tenido el Acuerdo de París por parte de funcionarios públicos. Ejemplo de esto es la ausencia de Nicaragua en la última reunión del Fondo Verde Climático, realizado en la primera semana de julio de este año. Algo inaceptable para los expertos del Centro Humboldt, cuando Nicaragua actualmente ostenta la copresidencia de dicho fondo. Y hay cuestionamiento ya de la comunidad internacional sobre el papel que Nicaragua está jugando en este foro. Este foro y esta copresidencia la tiene el doctor Polokis y se cuestionan de que si efectivamente Nicaragua es el mejor país para representar en el Fondo Verde Climático, que es la fuente de financiamiento más importante para combatir los efectos del cambio climático. Eso por supuesto debe de estar atado de algún modo a la estrategia de desarrollo nacional. Tampoco nosotros tenemos conocimiento de una estrategia de desarrollo de largo plazo que fortalezca la resiliencia, la reducción de la vulnerabilidad y que propicie un modelo de desarrollo bajo en emisiones de carbono y menos intensivo en el uso de combustibles fósiles. En abril de este año, Costa Rica lanzó su política de adaptación al cambio climático con el objetivo de cumplir una serie de compromisos e integrarse a las políticas y medidas que establece el Acuerdo de París. Honduras lo hizo en mayo de este mismo año y Guatemala en el 2015. Gualquiria Chavarría, Voz TV.